Oh, ¿qué tal? Bienvenidos. Feliz de estar aquí en este gran evento, que lamentablemente no podemos estar presencialmente, pero igual lo haremos virtual. Este pantallazo o esta imagen que tengo en pantalla en este momento son los datos de NPM, perdón, son los datos, sí, de NPM, pero de la cantidad de descargas de RxJS, que es de lo que venimos a hablar hoy. Semanalmente, alrededor de 28 millones, casi 29 millones de descargas a la semana. Es decir, que es un topic, es un tema muy interesante. Mi nombre es Besael Pérez, soy Sino Frontend Developer y tengo el honor de ser Google Developer Expert. Y todos los que me conocen saben que me encanta Angular. Así es, por mi parte, mi nombre es Raymond Coplin, soy fundador y líder de la comunidad Angular Dominicana. Actualmente, el laboro como Senior Software Developer en MedSoft. Y nada, estoy encantado de estar aquí compartiendo con toda la comunidad dominicana. La agenda que tendremos y que vamos a tratar en esta charla, pues será primero, conocer qué es un stream de datos, qué es la programación reactiva, ventajas y desventajas de la programación reactiva de RxJS, qué es RxJS, nuevos features de la última versión, que es la versión 7, y al final tendremos las preguntas y respuestas. Sí, Besael. Bueno, antes de introducirnos un poco más a lo que es el tema, hay un concepto muy fundamental que tenemos que tomar en cuenta y manejarlo con dedillos, y es el tema del stream de datos. ¿Qué es un stream de datos? Bueno, básicamente un stream de datos no son más que colecciones o secuencias de eventos continuos ordenados en el tiempo. Cuando hablamos de colecciones, nos referimos a más de, o sea, nos referimos a más de un ítem, el cual tiene un flujo que se maneja sobre el tiempo. Vamos a ver, aquí tenemos un diagrama Canicas, en este diagrama Canicas está representado un flujo que va desde el cero hasta el tres. Cada emisión está representada por un círculo, y al final tenemos una emisión con una línea intercalada, que quiere decir que esa emisión y el flujo fue completado. El punto de los stream de datos es que son datos que viajan sobre el tiempo. Si vemos aquí, vemos que siempre viajan desde un punto A hasta un punto B sobre una línea de tiempo. Esto tiene una peculiaridad, y es que existen dos tipos de stream de datos. Existen los stream de datos que son finitos, que son los que tienen un punto de partida y un punto final. Y existen los stream de datos que son infinitos, que empiezan, pero no sabemos cuándo van a terminar. Ahora bien, Besaire, si lo vemos un poco más en lo que es la vida real, si yo le pregunto a ustedes, si ustedes me creen que yo puedo volar un dron con la mente, ustedes me creerían, vamos a ver, escriban en el chat, si ustedes me creerían que yo puedo volar un dron con la mente. ¿Tú crees que eso se puede? Vamos a ver qué dice en el chat. Miren este video, y luego lo explico. Bien, lo que estamos viendo aquí es un paisano llamado Alex Castillo, el cual tiene una empresa que se llama Neurosity, el cual crea dispositivos que se conectan a tu cerebro. Ahora bien, si yo le digo que nuestro cerebro emite flujos de datos, ¿ustedes también me creerían? Claro que sí. Las ondas cerebrales son flujos de datos, lo cual nuestro cerebro emite. Y Alex Castillo lo que logró fue conectar un dispositivo a su cerebro y esas ondas cerebrales, llevarlo al ámbito de lo que es la programación, vía la programación reactiva, suscribirse a cada una de esas ondas, interpretar lo que su cerebro o lo que su cuerpo quiere hacer y entonces manejar un dron con dichas funciones y dichos comandos. Así que, este ejemplo lo puse simplemente para que vean que un string de datos no es solamente algo que está relacionado a la programación. Un string de datos, por ejemplo, lo tenemos en la vida real. En el día a día tenemos string de datos. Por ejemplo, yo me considero un string de datos andante porque yo emito sonido, yo emito movimientos y esas son cosas que suceden en el espacio-tiempo. Son eventos que suceden sobre el tiempo. Y eso es lo único que debe de tener, no sé, algo para que sea llamado string de datos. Ahora bien, viéndolo un poquito más técnico, un string de datos puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, un string de datos pueden ser los eventos que hagamos en la UI de nuestra aplicación. Por ejemplo, cuando hacemos clic con el mouse, cuando escribimos y tipeamos con el teclado, todo eso puede ser string de datos. ¿Por qué? Porque son eventos que suceden sobre el tiempo. Nuestra aplicación no sabe que nosotros lo vamos a realizar, pero sí debe estar preparada para que cuando nosotros la hagamos, entonces actuará en consecuencia. También un string de datos pueden ser los eventos, los HTTP requests que hacemos al servidor. Nosotros sí sabemos cuándo lo vamos a hacer, pero no sabemos cuándo el servidor lo va a responder. Es algo totalmente asíncrono. También tenemos los WestSockets, que son comunicaciones real-time, que se hacen desde un punto hasta otro punto. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, lo que hizo Alex Castillo fue conectar en el computador del dispositivo, con No.js y Socket.io, mandar esos comandos al drone vía una comunicación real-time, y luego con programación reactiva, capturar esos eventos. También otro ejemplo pueden ser los estados de nuestra aplicación. Como saben, el estado es la sucesión de la información que tiene nuestra aplicación como tal. Como es algo que va cambiando sobre el tiempo, es un string de datos. Ahora, vamos a ver. Si yo le hago una pregunta a ustedes en el chat y les pregunto que cómo gestionamos un desarrollo guiado por eventos, ¿ustedes me saben responder? Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, si yo le pregunto cómo manejamos eventos síncronos, es decir, eventos estáticos, ¿qué utilizamos? La programación tradicional, siempre utilizamos lo que es el objeto, eso todos lo conocemos desde el día uno, programación 101. Si utilizamos valores, múltiples valores de forma síncrona, utilizamos lo que son las colecciones, o utilizamos, por ejemplo, lo que son los Saharaí, Hashma, todo ese tipo de colecciones lo utilizamos. Ahora bien, ¿cómo manejamos eventos asíncronos de únicos valores? Lo hacemos con el Promise, el Promise Future en otro lenguaje de programación. El Promise es simplemente cómo manejamos los eventos asíncronos, sabemos cuándo van a suceder, pero le pasamos un pequeño callback para cuando responda nosotros capturar esa información. Pero la gran pregunta ves a él, que yo le tengo a la audiencia, es cómo gestionamos múltiples valores de forma asíncrona, o sea, valores que vienen sobre el tiempo, no uno solo como en el Promise, no, o sea, un flujo de valores en el tiempo, más de uno, más de una respuesta que nos manda el servidor. Imagínense, 20 respuestas que nos manda el servidor, ¿cómo la gestionamos? Bueno. Interesante pregunta. A ver si en el chat nos pueden ayudar. Vamos a ver. Vayan diciendo ahí, estaremos atentos. Pero la gran respuesta es que esto lo hacemos con los observables, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero antes de entrar, besaher, al tema de lo que es los observables, debemos de saber qué es la programación reactiva. Que es un tema que está en el tapete, está de última. Muchos no lo están utilizando, pero yo sé que hay muchos que saben el gran valor que tienen en lo que es la programación reactiva. Yo, por ejemplo, de mi parte soy un evangelizador. Ya está mi charla como número 200 sobre programación reactiva y seguiré hablando en el futuro. Ahora bien, ¿qué es la programación reactiva? La programación reactiva no es más que un paradigma de programación, así como lo es la programación orientada a objetos, que simplemente está enfocado al manejo de string de datos de forma asíncrona. O sea, string de datos al manejo de datos sobre el tiempo. Pero este lo hace de una forma muy sencilla y es el punto. También está enfocado a lo que es la propagación del cambio. Una vez que tengamos todos estos eventos, tenemos la facultad de que podemos multiplicarlo por la aplicación y que le llegue a todo aquel que esté suscrito a esos eventos. Que eso es algo magnífico. Pero la programación reactiva no tiene de que esa magia de que porque si ves a él, de que guau, yo soy la programación reactiva y tengo todos mis poderes. No, no es así. Existe una fórmula mágica y es que la programación reactiva es igual al paradigma de la programación funcional más el patrón de diseño observador más el patrón de diseño iterador. bueno, aquí vemos que está conformado por un paradigma de programación y dos patrones de diseño. El paradigma de la programación funcional nos da la facultad de que nosotros podamos utilizar lo que son funciones puras, composición, higher order function y todos esos operadores que Bessay nos estará hablando más adelante. El patrón de diseño observador es el que nos da la facultad de que nosotros podamos manejar conceptos como observable, observadores y suscripciones que veremos más en detalle ahora. Y por último el patrón de el patrón de diseño iterador es el que nos da la facultad de que nosotros podamos recoger todas esas. Ahora bien, viéndolo más en detalle ¿qué es el patrón observador? Bueno, el patrón observador lo que representa es una relación de uno a mucho. ¿Quién es ese uno? Bueno, ese uno son el observable como su nombre le indica a quien vamos a observar. El observable en este caso también es reconocido como subject o sujeto es el ente productor de emisiones, es el encargado de hacer las emisiones. Pero ¿a quién se hacen esas emisiones? Esas emisiones se lo hacen a los observadores que son aquellos a los que le va a llegar cada uno a esa información y van a actuar en consecuencia. Ahora bien, aquí vemos el ejemplo del inicio donde tenemos el flujo de datos es el mismo de elementos que van emitiéndose desde el 0 hasta el 3. Iniciamos con el 0 ese 0 le llega a cada uno de los observadores los observadores tienen una peculiaridad y es que cada uno tiene una programación propia de lo que hará con cada una de esas emisiones luego se emite el 2 el 2 le llega a cada uno y así sucesivamente hasta que el flujo complete pero ¿cómo están conectados el observable y el observable? Bueno, están conectados con una conexión que se llama suscripción esa conexión es la suscripción la suscripción es la encargada de manejar de mantener esa relación entre los dos la suscripción tiene dos formas de acabarse de esa era una forma de acabarse de la suscripción es cuando el flujo completa es decir cuando el flujo llama a su método complete ese flujo termina y ya no se puede emitir más información otra forma es que las suscripciones tienen un método un subscribe que los observadores pueden utilizar para desuscribirse pero esas son las dos formas en las cuales se acaba una suscripción pero ¿está claro eso Bessayer? ¿o le damos un ejemplo de la vida real? Yo aquí pensando sí justamente estaba tratando de llevar toda esta teoría que tú acabas de dar a un ejemplo de la vida real y te quiero poner un ejemplo a ver si lo he entendido bien Coplin esto me recuerda a lo que ocurre con YouTube donde por ejemplo yo tengo un canal de YouTube que se llama Dominicode y tengo suscriptores entonces cuando yo creo un contenido nuevo a mis suscriptores les llega una notificación de que hay un contenido nuevo ¿estamos hablando de un símil parecido? Exactamente en este caso el observable es decir el ente encargado de emitir informaciones videos noticias contenido nuevo viene siendo el canal de Dominicode viene siendo tú ahora bien esos observadores ¿quiénes son? esos observadores son los suscriptores cada uno de nosotros los cuales estamos suscritos a tu canal para recibir todas las informaciones ahora bien lo que nos conecta a nosotros como suscriptores y a ti como YouTuber o creador de contenido viene siendo la suscripción por ejemplo en cualquier momento yo puedo decidir por desuscribirme y no es un contenido tuyo pero tranquilo eso no va a pasar pero eso es básicamente un ejemplo de la vida real ok ahora sí que me quedó claro y espero que a los que nos están viendo también pasemos a hablar de ventajas y desventajas que existen no solamente en la programación reactiva sino también cuando trabajamos con RXJS desde mi punto de vista yo creo que una de las ventajas y más positivas es la comunidad la comunidad que existe alrededor de RXJS la comunidad que existe cuando hablamos de programación en general tengan en cuenta que cuando ustedes van a aprender una nueva tecnología un nuevo lenguaje de programación un nuevo framework es importante saber si ese framework cuenta con una comunidad cuenta con foros cuenta con recursos para nosotros aprender esa tecnología nueva y es el caso de RXJS donde tanto la documentación oficial como los contenidos que existen en YouTube como cursos de pago que hay en las plataformas que ya todos conocemos es inmenso y eso nos ayudará de manera más fácil a dominar esta tecnología otra ventaja es que la programación es mucho más sencilla es mucho más limpia porque como está fundamentada en la programación funcional nosotros nos vamos a centrar mucho en el qué es decir a través de la programación declarativa más que en el cómo también mejora la experiencia de usuario de hecho Copling ha hablado en otras plataformas sobre esto específicamente sobre cómo nosotros con la programación podemos mejorar la experiencia de nuestros usuarios imagínate que tú tienes un buscador en tu web y tienes en tu base de datos más de 50.000 registros y tú tienes un buscador que según el usuario vaya escribiendo en esa cajita de texto haces una consulta a tu base de datos esto si lo intentamos hacer directamente pues sería un caos imagínate cada vez que el usuario presiona una tecla atacamos nuestro backend con una consulta con programación reactiva esto sería mucho más fácil no digo que sea la única solución solución perdón pero será mucho más fácil como he dicho al principio Copling tiene charlas donde específicamente habla de este tema aparte también la mejora de experiencia cuando nosotros trabajamos con RX sobre todo en Angular es mucho más divertido es mucho más somos más productivos también los que son un poquito mayores aquí y nos están viendo en este momento recordarán algo que hace tiempo se llamaba Callback Hell algo súper no limpio no quiero utilizar la palabra sucia pero bueno no era muy limpio porque nosotros teníamos que concatenar una promesa dentro de otra promesa y según se iban resolviendo pues llamábamos la función que pasábamos como Callback y esto aparte de que era mucho más difícil de leer y de escribir también podría producir resultados no esperados entonces eso no lo queremos con la promoción reactiva nosotros podemos estar mucho más seguros de lo que vamos a recibir en cada momento la propagación de cambios es el símil que pusimos sobre YouTube por ejemplo es un claro ejemplo nosotros no nos debemos preocupar de cuándo ha cambiado la data sino que directamente cuando esa data cambie nosotros la tendremos y ya podremos en función de esos cambios actualizar nuestra UI notificar al usuario etcétera etcétera lo que necesitemos hacer como todo en la vida nada es perfecto y por supuesto que existen desventajas desventajas a la hora de escribir test no solamente con programación reactiva sino yo creo que cuando trabajamos con datos asíncronos y estamos escribiendo unit test es bastante painful ¿no? pero como insisto no es algo propiamente de RX sino que es más por la sincronía como tal también la curva de aprendizaje he de reconocer que me costó bastante empezar a entender que era un stream de datos que era una suscripción el observable el observer este tipo de conceptos cuesta mucho al principio y principalmente yo creo que debes cambiar la manera en que tú enfocas los problemas eso es lo primero que debes cambiar en tu cabeza y lógicamente nosotros a los cambios nos cuestan más así es bueno yo también tengo malos recuerdos cuando estaba iniciando lo que es la programación reactiva porque yo intentaba o sea yo quería hacer una programación como él estaba haciendo pero era algo como que no iba de la mano como dijo Bessayer cuando vamos a programar de forma reactiva ya no tenemos que hacer ni que todos esos métodos para entonces orquestrar de que un flujo sino que nuestro flujo será pineline donde ese pineline va a desencadenar en diferentes eventos a lo largo de la aplicación entonces eso es algo totalmente diferente ya otro punto Bessayer que me gustó bastante fue el de manejar como los strings de datos de forma sencilla y que nuestro código va a ser un poco más limpio y sencillo y yo creo que es verdad porque aquí cuando programamos de forma reactiva nos enfocamos en lo que es declarar de forma declarativa versus programar de forma imperativa cuando nosotros por ejemplo programamos de forma declarativa nosotros nos enfocamos en el que o sea nos enfocamos en lo que queremos hacer y no en cómo lo vamos a hacer el cómo lo vamos a hacer ya está básicamente completado por los operadores que lo veremos más adelante pero yo prefiero más programar de forma declarativa totalmente de acuerdo así es una pregunta una pregunta que tengo esto o esta extensión es específicamente para javascript claro que por ejemplo qué ocurriría claro que no la realidad es que existen lo que es reactive extension que no son más que un conjunto de paquetes lo cual nos da la facultad de que nosotros podamos llevar lo que es la programación reactiva a la realidad en nuestro día a día en nuestro por ejemplo en nuestro framework nuestro trabajo todo eso básicamente lo que hacen los reactive extension es podemos trabajar con flujos de datos asíncronos que nosotros podemos combinar lo que son observables propagar el cambio etc pero lo más importante de esto ves a él es algo políglota así como tú me preguntabas es algo políglota porque lo tenemos disponible para más de 18 plataformas lo tenemos por ejemplo para los tigres aquí que trabajan con .NET tenemos Rx para lo de Java Developer para lo de Java Developer Java tenemos RxDAR hasta para PHP tenemos pero aquí no vinimos a hablar de ninguno de esos lenguajes aquí vinimos a hablar de lo que es RxJS así que te tengo una pregunta a ti también ves a él ¿qué es RxJS? dime me encanta que me hagas esa pregunta Coplin no me lo esperaba pues básicamente RxJS es una library una biblioteca de javascript de programación reactiva que nos facilita la composición de código basado en secuencias secuencias de observables pero más que Rx como tal que nos facilita la programación en esas secuencias de observables para mí el punto más importante y donde quizás nosotros debamos una vez ya tenemos las bases adecuadas de conocer qué es un observer un observador un stream de datos donde nos debemos enfocar e invertir tiempo es en los operadores sin lugar a dudas pues hay 280 284 operadores actualmente la versión 7 y bueno los operadores son funciones que nos van a permitir gestionar filtrar transformar la data o un observable podríamos incluso crear a partir de esa data y gracias a algunos operadores nuevos observables aquí tenemos el ejemplo que Coplin ha mostrado al principio eso es un stream de datos que ya sabemos que es un stream de datos y yo por ejemplo utilizando el operador filter podría escoger desde ese flujo de datos solamente los números que sean pares y de aquí obtengo un nuevo flujo de datos esto perfectamente podría ser u otro observable o ya la data plana por si la necesito utilizar si la necesito enviar o retornar a algún algún lado de mi aplicación que la haya requerido pero de esa manera más o menos tan fácil nosotros podemos seleccionar data de la misma manera que existe el filter que es un método que disponemos en JavaScript también pues tenemos el map pues tenemos tab tenemos switch map etcétera etcétera como he comentado son casi 300 operadores que tenemos hace poquito salió la versión 7 de RXJS y ha venido con muchos cambios hay nuevas características se ha mejorado bastante principalmente yo creo que lo que se han enfocado desde el equipo de RXJS es en mejorar tanto el bundle size es decir el tamaño de nuestro bundle como también en la experiencia de cuando nosotros programamos como he dicho bundle size es mucho más pequeño ahora enseguida veremos una diapositiva donde el creador de RXJS y el principal maintainer de este proyecto nos explica la diferencia de tamaño que es bastante grande ha habido correcciones de tipo hay cosas y operadores y métodos que han cambiado y se han hecho de mejor manera los operadores multicasting se han mejorado si ya tienes un poco de experiencia trabajando con RXJS conocerás un operador que se llama ShareReplay este operador principalmente lo utilizamos para hacer caché tenemos una petición desde nuestra API almacenamos esa petición y si intentamos ir y ya la tenemos ahí recientemente pues utilizamos esa y no atacamos nuevamente al backend este operador tenía algunos issues o problemitas entonces se ha mejorado se ha creado un operador similar que ahora enseguida lo veremos que se llama Share para tratar de solventar los issues que teníamos en el antiguo operador nuevos operadores también hay operadores que van a pasar a ser obsoletos en la siguiente versión en la versión 8 se siguen manteniendo los dos por ejemplo hay un muy típico que creo que todo el que haya trabajado con programación reactiva conoce o con RX que es el Combined Laters pasa a ser Combined Laters y Width por ejemplo se mantienen los dos pero en la siguiente versión desaparecen entonces es importante saber que si estamos utilizando estos operadores que en otra versión van a desaparecer si ya podemos empezar a utilizar los nuevos operadores que se van a mantener por mucho tiempo pues sería mucho mejor comparación de tamaño esta diapositiva es gracias a BenLedge que es como he comentado antes uno de los principales maintainers del proyecto y fíjense aquí que estamos hablando de que en la versión 6 que es la versión anterior ahora mismo estaban por encima de los 75 kilobytes y la versión 7 aún teniendo nuevos operadores que en teoría debería tener un poquito más de peso no es así está por debajo del 50 lo cual es increíble para mí y significa y refleja el gran trabajo que ha hecho el equipo de RX JS nuevas las animaciones trabajar con animaciones con programación reactiva era un poquito difícil tenías que implementar muchísimos operadores etcétera etcétera ahora será un poquito más fácil con animation frames switch scam combine latest por ejemplo ahora le podemos pasar un objeto si has trabajado con este operador sabrás que antes le podemos pasar una write ahora también le puedes pasar un objeto como se puede hacer con el fork join por ejemplo first value from last value from vienen a sustituir un operador que es muy común y que muchísimas personas lo utilizan incluso sin tener conocimientos de programación reactiva o de RX JS utilizaban el operador to promise ese operador también tenía algunos problemitas cuando sobre todo la promesa no se no se no se resolvía de la manera esperada que igual devolvían un define etcétera etcétera el resultado no era quizás el esperado pues esos dos operadores vienen a resolver o a sustituir realmente ese operador lógicamente el first value se va a suscribir al primer valor que emita esa promesa y el last pues tendrá el último valor emitido dependiendo las necesidades normalmente yo creo que nosotros necesitaremos el primer valor emitido share como he comentado viene a sustituir share replay replay perdón hay problemas de performance con este operador si tú vas al repositorio de RXJS y estudias las issues que hay abiertas sobre todo de performance de memory leaks etcétera etcétera todos tienen un común denominador que es este operador lógicamente porque el operador no estaba funcionando de la manera correcta entonces se ha creado un nuevo operador donde se ha solventado la gran mayoría de issues que estaban reportadas nosotros le podemos pasar ahora a una configuración donde podemos escoger qué tipo de observable queremos si queremos un behavior si queremos un subject normal un sin número de configuraciones que ahora no voy a comentar aquí todas también hay algo nuevo llamado connectable muy interesante y si tú tienes un código en la versión 6 por ejemplo y es muy típico utilizar el subject el observable de tipo subject tú podías hacer esto ¿no? en la primera en la primera imagen que estoy mostrando aquí en pantalla tú declarabas tu subject una nueva instancia del subject lo tipabas como tipo número y no es obligatorio pasarle un valor por defecto y luego tú perfectamente podías hacer un set a tu subject sin pasarle nada al método next eso en la versión 7 ahora te dará este warning o este error que estamos viendo en pantalla porque si nosotros queremos hacer eso de setear llamando el método de next sin pasar ningún valor sin pasar ningún argumento debemos tipar como void cuando declaremos nuestro observable nuestro subject en este caso el título de esta charla ah perdón dale copy si así como como tú comentabas tenemos toda esta característica que en verdad son un plus grandísimo pero como tú estaba comentando como yo dije al principio lo que son los strings de datos y lo que es la programación reactiva se puede aplicar casi para todo ves a ver y un ejemplo viene siendo lo que es el state o sea el state management ya no tenemos la necesidad de utilizar lo que son patrones engorrosos o sea no tenemos que utilizar de que ridos ni nada de eso ninguno de esos patrones floss ¿por qué? porque por ejemplo nosotros simplemente podemos utilizar lo que son los subjects que son entes emisores de o sea son entes emisores y podemos manejar lo que es básicamente como un store por cada módulo dentro de nuestra aplicación incluso podemos combinar diferentes stores y propagar el cambio es decir que nuestra UI cuando algo cambie se lo vamos a enviar automáticamente no tendrá que hacer lo que es pooling de datos cada cierto tiempo preguntando de que cambie cambie no nada de eso cuando la data cambie se le manda esa notificación y le dice mira UI cambie cambie por favor y eso es perfecto y también para caching por ejemplo no debemos tratar de reinvertar la rueda por ejemplo cuando nosotros con el ejemplo que ha puesto Copeland del state management cuando nosotros utilizamos en angular o ngrex o ngxs todo por detrás es programación reactiva que han diseñado unos arquitectos que saben mucho más que nosotros y lógicamente vienen a solucionar grandes problemas pero nosotros manualmente podríamos solucionar esto también tratando de armar nuestro propio store y con el caching pasa lo mismo nosotros podríamos tener observables que ya tengan la respuesta como he comentado antes comúnmente utilizando el operador de share replay por ejemplo podríamos conseguir buenos resultados con esto así es otro ejemplo magnífico que me gusta mencionar es el de la usb esa era tú sabías que el 95% de las personas cuando entran a una página y no le gusta o como que es rara utilizarla y muy difícil no o simplemente si la carga si la página no carga en los primeros 5 segundos toman eso y se salen así es entonces algo bien importante que yo he visto últimamente es que el us para los que no saben que us por ejemplo Alice dio unas charlas ayer sobre us y creo que Claudio también donde ellos decían que el us es básicamente o como se siente una persona utilizando una aplicación o un producto es decir es como tú te sientas al momento de utilizar mi aplicación entonces yo he visto que muchos diseñadores muchos equipos solamente se enfocan en lo que es la UI que es responsive todo eso pero el us es más que eso también no tenemos que preocupar por ejemplo qué tanto recurso ocupa nuestra aplicación bueno voy a saber un ejemplo los otros días yo fui a un restaurante verdad y yo saqué mi smartphone tú sabes para escanear el código QR y tú no sabes que el menú hizo un request que me costó 200 megabytes de data wow entonces yo me sorprendí bastante porque yo he visto eso muchas veces que por ejemplo hay unos endpoints que traen un montón de datas entonces como que no como que no saben manejar esos tipos de cosas y eso es algo que se puede mejorar bastante con lo que es la programación reactiva y es de QJS también por ejemplo para los eventos de la UI un ejemplo que tú decías es cuando tenemos por ejemplo cuando vamos a hacer una búsqueda en un servidor es decir yo tengo una caja de texto y yo escribo un criterio de búsqueda hay aplicaciones que por cada letra que yo escriba no por cada palabra sino por cada letra que yo escriba hace un request al servidor y busca la información que trajo es decir que si yo escribo mi nombre que tiene 7 letras por cada letra él me va a hacer un request entonces podemos evitar con lo que es la programación creativa y lo vamos a ver más adelante si nos da tiempo para el demo también los HTTP requests como había mencionado y lo que es el manejo de errores tú sabes lo espectacular que es manejar el error de forma global en la aplicación o sea no tener que simplemente una forma o sea no simplemente tener que una implementación única para el manejo de errores sino que los errores se pueden manejar de forma global durante toda la aplicación eso es genial sí y bueno también aparte de todo esto que has comentado yo creo que cuando nosotros ahorramos en tiempo el ejemplo del buscador es quizás el mayor ejemplo y donde se pueda ver más el poderío de la programación reactiva Coplin decía cuando yo escribo cada letra pero no solamente cuando tú escribes posiblemente cuando tú borres una letra vuelves a hacer otra posiblemente no sin el posiblemente vuelves a hacer otra petición porque el contenido del input ha cambiado entonces todo esto de manera muy fácil sin ser un genio un experto en programación reactiva lo podemos conseguir así es nos queda tiempo para una demo yo tengo un pequeño ejemplo lo que puedo mostrar si me queda tiempo claro dale ahí si tenemos 10 minutos voy a proceder a mostrar mi pantalla si puedo vamos a ver creo que tienes que dejar ok vamos a ver ok vamos a ver acá short screen ok ok bien ¿qué tenemos aquí? aquí lo que tenemos es básicamente un simulador de programación reactiva un simulador de string de datos vamos a empezar por el ejemplo más sencillo de esa era vale ok lo que es un simple intervalo el mismo que hemos visto desde el inicio de la charla simplemente para que nos caigan atrás y no se pierda aquí tenemos varias emisiones que se ejecutan cada un segundo que van desde el cero hasta el tres y eso es el babo nosotros lo podemos modificar simplemente agregando lo que son operadores inicialmente esto es el babo simplemente era como un contador un intervalo que se ejecutaba cada un segundo si yo dejo eso eso lo hace infinito hasta que yo lo pare pero que yo hice yo simplemente le puse un take con un operador para simplemente tomar los primeros cuatros aquí yo tome los primeros cuatro cero uno dos ahora eso es el babo que tengo aquí yo lo puedo transformar con lo que es el operador de map que es un operador de tipo transformador vamos a verlo ese operador de tipo de transformación yo puedo tomar cada una de esas emisiones ves a él y hacer lo que yo quiera ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo que decía en la presentación vamos a filtrar lo que son pares paso un callback le digo me lo deje pasar en el flujo aquí me va a imprimir wait espérate perdón un filtro un filtro perdón como vamos a filtrar utilizamos el operador de filtro si se fijan es igual que javascript ¿por qué? porque esto utiliza lo que es la programación funcional es como si estuviéramos manejando colecciones normales aquí tenemos el 0 que es par y tenemos que ahí muere pero ¿qué pasó con el 1? ¿y qué pasó con el 3? simplemente no pasó por la emisión de los datos porque no no o sea no cumple con esta condición que le pasamos correcto ahora bien ahora sí vamos a utilizar lo que es el map vamos a transformar cada uno de estas emisiones y lo vamos a multiplicar por 2 simplemente decimos E que es la emisión anterior la multiplicamos por por 2 0 y 2 por 2 que era el que teníamos es igual a 4 ahí está ahora bien vamos a un ejemplo más alta gama ¿qué tú dices Besaer? dale si hay tiempo si hay tiempo tenemos tiempo sin miedo al éxito dale a ver lo tengo aquí pero el punto es mostrárselo aquí lo tenemos entonces es es un poco diferente porque ahora vamos a sacar lo que es un string de datos a partir de una caja de texto como le dije inicialmente un string de datos puede ser cualquier cosa entonces ¿qué tenemos aquí? bueno vamos a iniciar por esto ya le voy explicando cada cosa lo primero es que con este operador de tipo creación vamos a sacar un string de datos a partir del input y su evento key up o sea cada vez que yo tecle él me va a registrar esa pulsación como un evento y ese evento se va a representar en esa emisión si escribo mi nombre R aquí tenemos a R luego si escribo la A se emite la A si escribo la A y así sucesivamente Besaer ok ahora imagínate que yo voy a llamar a un servidor a un request al backend Besaer esto es lo que hacen las aplicaciones mayormente ¿cuántas emisiones tenemos ahí? un montón ¿verdad? entonces lo que hacen las aplicaciones mayormente es que hacen todas esas todos esos requests al servidor para buscar la data de ese criterio de búsqueda pero eso como que como que no estaba esa era ¿qué tú dices? ¿cómo lo podemos arreglar esto? a ver ¿cómo podemos arreglarlo? simplemente ¿cómo podemos mejorar el con la iOS? bueno tenemos un operador que se llama debounce time que simplemente recibe un valor en milicex y lo que hará es que dejará como un intervalo de tiempo entre cada pulsación para entonces dejar pasar esa emisión en español si yo vamos a comentar esto si yo escribo la A la R perdón él va a esperar los 800 milisegundos para que se emita eso quiere decir que si yo escribo mi nombre es rápido no lo va a emitir porque no han pasado 800 milisegundos entre cada emisión ¿cuántas emisiones me ahorré ahí Besaer? me ahorré 6 emisiones porque simplemente él me dio el valor por completo al final ahora bien hay veces Besaer que vamos a imaginar que estamos que tenemos un internet que se que se degrada un poco como el mío ahora mismo por ejemplo vamos a suponer que tenemos un internet que se degrada un poco y que ese internet es un 3G pero lento vamos a configurar aquí para que sea lento un slow 3G tenemos y vamos a poner aquí un switch map toma ok todo bien voy a ponerlo un poco más pequeño y aquí lo tenemos si se fijan aquí esa petición se queda pendiente por un buen rato miren si pongo la otra cosa está pending bueno yo creo que no se ve bien por bueno vamos a ponerlo aquí de nuevo R miren está pending y si yo hago 6 emisiones ¿qué va a pasar? si hago 6 emisiones una detrás de otra tendré un montón de peticiones que están pending pero para que yo quiero hacer otra petición si la última todavía no se ha completado eso es como una gastadera de recursos que tenemos aquí como los bueno para solucionarlo utilizamos un operador que se llama yo le llamo el operador vago ¿por qué? ¿por qué le llamo el operador vago? porque el South map no empieza la última emisión hasta que la anterior no termine y eso es magnífico porque si hago 6 emisiones él espera que la última termine para empezar la otra es como que son bien educadas y espera que la última termine para empezar la otra vamos a ver si es verdad el South map actualizar ahí tengo la R ahí me hice un montón de peticiones pero si se fijan solamente se hicieron 2 vamos de nuevo y ves como pasamos de 7 peticiones a tener una sola petición ves a ver esto es ahorro de recursos y mejor user experience así es y básicamente estos son de las cosas que en verdad me gustan de RxJS y no solo eso hay un montón de operadores o sea estamos cortos de tiempo pero hay muchísimos operadores por ejemplo el el combine latest que me gusta para poder o selva eso es genial bueno ya con esto damos por finalizada nuestra charla de RxJS almost for everything si hay preguntas o no sé si vamos a regalar un curso supongo también a ver si si vamos a hacer la pregunta para quien responda primero gane un curso supongo un curso de Udemy no Ivana ah no mejor todavía tres meses de Pluralsight tres meses de Pluralsight como se nota que coupling está aquí y se sube la apuesta así que atentos la pregunta es muy sencilla la que voy a hacer ¿cuáles son los tres pilares de la programación reactiva? los tres pilares de la programación reactiva uff me fui fácil ahí quiero que las personas se ganen y que aprovechen tres meses de Pluralsight donde hay contenido súper interesante y principalmente de programación reactiva con Débora Corrata por ejemplo que van a disfrutar mucho a ver yo no veo preguntas por aquí ¿eh? uno dos tres ¿quién ganará? ¿quién ganará? ¿tú crees que se durmió en coupling? parece que sí pero vamos a imaginar lo que no pues yo creo que no quieren ganar tres meses de Pluralsight bueno a ver ah ok dicen en la parte de Stage respondieron sí 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 yo creo que Jonathan es el primero corrígeme si no estoy equivocado no veo ninguna otra así es Jonathan es el primero perfecto Jonathan Peguero que dice Functional Observador e iteración paradigma la programación funciona para el diseño observador y felicidades Jonathan espero que lo disfrutes y te aprendas mucho sí ya la respondieron por el chat sí ya está así es ¿tienen preguntas? o no vamos a ver si bueno yo no veo preguntas ni nada están tímidos al parecer no hay preguntas esperemos que fue que entendieron todo yo también espero eso sí pues nada agradecer a las personas de la comunidad que nos han dado la oportunidad de estar aquí con ustedes para mí eso es un placer Cople bueno para mí es más que un placer y no sé orgulloso de estar aquí compartiendo una vez más sobre la programación reactiva demasiado o sea pero algo que me gusta bastante porque yo lo miro como algo que puedo visualizarlo fuera de la caja y lo veo más allá de simplemente escribir códigos reactivos pero nada orgullosísimo de estar aquí y nada siempre estamos dispuestos a compartir con toda la comunidad estamos disponibles ahí en Angular Dominicana si no sé estamos ahí si nos quieren contactar luego si tienen preguntas o algo siempre estamos dispuestos para todos ustedes encantado bien